Les hago una pregunta, ustedes se han detallado bien que es lo más hermoso que tiene esa imagen de la Virgen? La Virgen embarazada. Por eso alguien decía María es el primer sagrario de Dios. La Virgen embarazada, que hermosa, que hermosa ella, pero con lo hermosa que es la imagen, mucho mayor la realidad que la tenemos ahí en la Santísima Eucaristía. Entonces vamos a empezar dándole ese saludo a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, el segundo congreso por la vida de la diócesis de Engativá, ha querido escoger como tema central, la familia eje de la vida. Y es muy interesante ver que lo que le sucede a la familia, le sucede al respeto a la vida. Donde se respeta a la familia, se respeta a la vida. Donde se irrespeta a la familia, se irrespeta a la vida. Estamos hablando aquí, de la familia según el plan de Dios. Donde se respeta la familia, según el plan de Dios, entonces se respeta a la vida humana. Ustedes lo pueden ver en los países. Los países que van entrando en una tónica de divorcio, o de lo que ellos llaman matrimonios alternativos, matrimonio abierto, relaciones poliamorosas que llaman, que más o menos consiste en la legalización del adulterio a discreción, del hombre o de la mujer o de ambos. Donde entra ese camino de la legalización de las parejas del mismo sexo. Donde todas esas cosas van entrando, cosas que se apartan del plan de Dios, como nos aparece en la escritura, apenas nos apartamos del plan de Dios para la familia, viene el irrespeto por la vida humana. Entonces la primera idea, que deseo que tomen nota, gracias a Dios, un buen número de ustedes están tomando nota, siempre en un congreso, siempre uno debe tener donde escribir y debe ir tomando apuntes, porque yo siempre digo, mira, el Espíritu Santo puede tener una sorpresa para ti. Quizás una frase que tú oigas en un testimonio, en una conferencia, es una frase como de Dios para ti, como un WhatsApp del Señor para ti. Y qué hermoso que tú lo recibas. Bueno, entonces la primera idea, ¿cuál es? La primera idea es que la suerte de la familia es la misma suerte de la vida. Lo que le suceda a la familia, si lo quieres decir mejor, lo que le suceda a la familia, le sucederá a la vida. Mire, por ejemplo, el caso del aborto, que es un caso que nos duele a todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál es el caso típico de la mujer que quiere abortar? ¿Es una mujer que se siente respetada, acompañada, amada, protegida, defendida en su dignidad? No. Las mujeres que se sienten amadas, acompañadas, protegidas, defendidas en su dignidad, no quieren abortar. Esas mujeres, ¿qué quieren? Cultivar un hermoso hogar. Ahí te das cuenta que el aborto tiene como una de sus bases fundamentales el hecho de que la familia esté destruida. Entonces, la primera frase importante de esta reflexión, ¿cuál es? Que el camino de la familia es el camino de la vida. Lo que le suceda a la familia, le sucederá a la vida. De aquí sacamos la segunda idea. La segunda idea, entonces, ¿cuál es? La mejor prevención, la prevención más eficaz contra los crímenes en contra de la vida, la prevención más eficaz es la defensa de la familia. Dele usted cercanía, ternura, amor, respeto, compañía a la mujer, esa mujer jamás pensará en abortar. Así de sencillo. Por eso, los que hablan del derecho de la mujer, en realidad lo que están diciendo es la situación a la que va a llegar la mujer cuando se la deja sola, cuando se la deja con un problema. Una mujer no verá a un niño como un problema, salvo que la hayamos dejado sola, salvo que la hayamos traicionado, salvo que nos hayamos burlado de ella. La mujer que se siente burlada porque el que me amaba y me embarazó se desapareció. La mujer que se siente burlada, esa es la mujer que en un momento dado dice, ¿yo qué hago con este problema? Ningún niño, escriba esta frase que le sirve, ningún niño empieza siendo un problema, ningún niño. Nunca un niño fue un problema. ¿El niño en qué momento se vuelve problema? En el momento en el que la mujer está sola, burlada, desprotegida, marginada, ahí el niño se vuelve un problema. A veces esa marginación y esa soledad de la mujer se da por la violencia, el caso de la violación. A veces se da por la agresividad. Aquellos hombres que le dicen a la mujer, problema suyo, ¿usted por qué no se protegió? Usted era la que tenía que haber tomado las medidas. Eso es agresividad. Pero también hay otras veces en que la mujer se ha quedado marginada y se ha quedado sola porque ha habido una cultura del egoísmo. La cultura del egoísmo que se mete en tanta jovencita significa que yo vivo únicamente para mi carrera, para mi cuerpo, para mis viajes, para mi desempeño profesional. Y claro, esa mujer no dirá que se le está haciendo violencia porque al contrario ella dirá que la están promoviendo. Pero la realidad es que se la ha encerrado en una lógica de egoísmo. Acuérdese que no todos los venenos son amargos. Hay venenos que son dulces. Y el veneno del egoísmo es un veneno dulce, pero es veneno. Entonces, la frase que ya es como la tercera que destacamos es ningún niño empieza siendo un problema. El niño se vuelve un problema frente a qué? Frente a la marginación, frente al egoísmo, frente a la agresividad que sufre la mujer. Esa agresividad puede ser amarga cuando se la humilla o puede ser una agresividad y puede ser un veneno dulce. El veneno dulce, ¿cuál es? El egoísmo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta y se está envenenando a la gente pero con un veneno dulce. El veneno dulce se llama egoísmo. Bueno, ahí termina nuestra introducción. Entonces, ¿la introducción cuál era? La introducción era decir el camino de la familia es el camino de la vida, lo segundo es decir que una mujer que se siente respetada, se siente amada, jamás piensa en abortar y lo tercero es que ningún niño empieza siendo un problema. Empieza a ser un problema es cuando la mujer está precisamente sometida a la agresividad, a la soledad o está en la prisión dulce del egoísmo. Muy bien. Termino la introducción. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que vamos a hacer es comentar ¿qué hace especial a la familia? La familia es una institución social, una institución de la sociedad. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿qué hace especial a esa institución? La institución familia, ¿por qué es única? ¿Qué hace única a la familia? Porque uno de los ataques más sutiles contra la familia es que se compara la familia a cualquier otro contrato. Por eso, toda esa presión de lo que se llama en muchos países divorcio exprés. ¿Qué es el divorcio exprés? Es la equiparación del matrimonio con cualquier otro contrato. Por ejemplo, usted y yo vamos a poner una panadería, pero luego resulta que no nos entendemos bien. Bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a la cámara de comercio y arreglamos el problema de la sociedad que se hizo para esa panadería. Usted sigue por su lado, yo sigo por mi lado, aquí no pasó nada. Eso es lo que se quiere hacer con el matrimonio, equiparar al matrimonio a cualquier otro contrato. Entonces, por eso es tan importante ese punto. ¿Qué es lo que hace única a la familia humana? ¿Qué hace única a la familia? Ese es el punto que vamos a tratar. Después de eso, vamos a comentar cuáles son las fortalezas de la familia según el plan de Dios, que es algo que se nos está olvidando a los católicos. Por eso hay tantos católicos que se dejan llevar por la propaganda circundante. Por ejemplo, ¿creen que todo el tema LGBT es simplemente de un derecho de minorías? ¡Falso! ¡Falso! No es un tema de minorías, es un tema de mayorías. ¿En qué sentido? Se trata de alterar drásticamente el sistema educativo de toda una sociedad. El porcentaje de población que siempre merece nuestro respeto como seres humanos. Aquí no estamos predicando odio. Jamás predicaremos odio. El porcentaje de la población que se identifique y que vive de una manera lesbiana o gay o transexual o intersexual es un porcentaje muy pequeñito. Pero la revolución de la ideología de género no tiene como propósito esa minoría. Esa minoría es usada como estandarte para lograr una transformación social profunda que tiene como nombre fluidez de género. Ese será el segundo punto de esta conferencia. Y el último punto de esta conferencia es unas conclusiones prácticas. Es decir, ¿qué podemos hacer a partir de lo que ya estamos haciendo? Entonces ya se aprendió cómo era la conferencia. La conferencia tiene cuatro partes. La primera fue la introducción que no dolió. La introducción no dolió porque ya la acabamos nadie se dio cuenta nadie protestó nadie se salió. Entonces era la introducción. Segundo hablamos de qué hace única la familia. Tercero hablamos de cuáles son las riquezas propias de la familia según el designio de Dios y cuarto sacamos unas conclusiones. Como ya vimos la introducción pasemos al segundo punto. El segundo punto es qué es lo que hace a la familia una institución absolutamente única. Es decir, si le quiere poner un título chistoso ¿en qué se diferencia una familia de una panadería? ¿en qué se diferencia la familia de una empresa de microbuses? usted tiene por allá unos ciclotaxis usted tiene por allá una cuadrilla de ciclotaxis en algún lugar tal vez no se le había ocurrido entonces usted dice me sirvió el congreso por la vida porque puse una empresa de ciclotaxis ¿eh? le sacó provecho. ¿cuál es la diferencia entre la familia y las demás instituciones de la sociedad? Respuesta la familia es única entre todas las instituciones de la sociedad porque la familia es la que tiene el encargo único de preparar a los seres humanos para la sociedad es decir el lugar existencial emocional el lugar de desarrollo psicológico afectivo intelectual de los seres humanos para ser parte de una sociedad en la que conocen sus derechos y deberes es la familia dicho de otra manera la familia es la institución formadora y que es lo que forma ni más ni menos que seres humanos por eso la familia no se puede comparar con ninguna otra institución por favor en los diálogos que a veces pueden ser incluso agrios sobre estos temas ustedes no permitan que se compare a la familia con nada porque a veces se compara a la familia con cualquier otra institución y esa es la tendencia de los gobiernos actuales comparar a la familia con cualquier otra institución ¿para qué? para entonces aplicarle a la familia lo mismo de los contratos de cualquier lavandería de cualquier panadería o de cualquier cosa no señor ¿por qué? porque la panadería hace algo muy interesante muy bello y muy sabroso que se llama panes la lavandería hace cosas muy interesantes presta servicios igualmente la empresa de ciclotaxis hace cosas interesantes pero solo hay una institución que es formadora de seres humanos y cuando empieza hay aquí otra parte importantísima cuando empieza la formación del ser humano no empieza el día que llega a una escuela en el vientre en el vientre materno ahí empieza la formación entonces cuando hablamos de formación del ser humano no estamos hablando de instrucción usted estaba antes juiciosa escribiendo de pronto dejó de escribir siga escribiendo entonces mira hay que escribir esto hay que distinguir entre formación e instrucción instrucción que es conocimientos para mi cabecita cual es la capital de Nigeria ah cual es la capital de Kenia para que sirve el trinomio cuadrado perfecto todo eso es instrucción instrucción pero la familia no es simplemente institutriz la familia es formadora formadora de seres humanos y el ser humano empieza en el vientre de la mujer o sea que la familia gira en torno al misterio de la fecundidad y el misterio de la fecundidad está en las entrañas de la mujer y por esa razón afirmamos lo hemos dicho muchas veces la mujer ha recibido de Dios mismo el ser ministra de la vida hay una cosa que he notado y la he dicho en público algunas veces hay una cosa que he notado y me da mucha tristeza grandes empresas por ejemplo esta empresa de internet de las más grandes Google dedican algunas veces dedican espacios para exaltar a algunas mujeres entonces tal mujer que fue una gran científica por ejemplo Marie Curie una gran científica o vamos a hablar por ejemplo de Frida Kahlo que es tenida por muchos como una gran artista o vamos a hablar de Margaret Thatcher una gran estadista o vamos a hablar de una poetisa como Gabriela Mistral una literata pero cuando han visto ustedes que se exalte el don de la maternidad eso no lo exaltan nunca y me da mucha tristeza porque el título que Dios le dio a la mujer fue ministra de la vida y esto es tan cierto que aun aquellas mujeres que por circunstancias de la vida o por una opción vocacional no tienen hijos biológicos también esas personas bendito Dios esas mujeres tienen una capacidad de fecundidad y tienen una mirada única eso lo vamos a comentar un poco más en la siguiente parte cuando hablemos de los dones propios de la familia la mujer tiene dones únicos pero volvamos entonces a nuestro tema nuestro tema en este punto es que hace única a la familia respuesta la familia es la institución formadora de personas y eso no lo puede reemplazar nadie no lo puede reemplazar porque la institución formadora de personas que es la familia toma a los seres humanos desde que son casi invisibles usted que estatura tiene en este momento cada uno dirá una respuesta entonces yo mido uno con 60 otro dirá yo mido uno con 80 otro dirá yo mido uno con 40 ¿cuál fue tu primera estatura? esa es una pregunta muy linda ¿cuál fue tu primera estatura? la primera estatura nuestra eso está medido la primera estatura nuestra fue entre 0.8 y 0.9 milímetros que ese es el tamaño que tiene el óvulo de la mujer el óvulo fecundado esa fue mi primera estatura entonces ¿cuál fue mi primera estatura? mi primera estatura no fue con lo que yo nací no mi primera estatura ¿cuánto fue? un poquito menos de un milímetro esa fue mi primera estatura entonces la familia toma al ser humano ¿desde cuándo? desde su primera estatura desde ahí lo va formando y por eso la familia es formadora de personas bueno ese enunciado ya anuncia ya ya la perdón la redundancia ese enunciado ya nos enseña que hay algo grande en la familia pero vamos a desglosarlo un poquito en tres partes en tres ramas para que se vea que significa formar personas porque vivimos en unos tiempos de tanta obtusidad mental que la gente parece no darse cuenta lo que significa formar seres humanos parece que no nos damos cuenta entonces vamos a aclararlo un poco formar seres humanos no es simplemente instruir ya dijimos que la familia es formadora no es simplemente instructora la familia es formadora bueno entonces formar es más que instruir pero que significa formar que significa formar entonces lo vamos a desglosar un poquito en tres campos tres campos tomados de algunas de las predicaciones del Papa Francisco y tomado de algunas de las enseñanzas de San Juan Pablo II felizmente canonizado una de las cosas que nos decía el Papa Francisco en esas homilías así tan conversadas que él tiene una de las cosas que él decía es la familia es el lugar donde tú puedes descansar y ser tú mismo entonces formar que es formar es acoger formar es acoger formar es permitir ser y eso es importantísimo porque donde tú tienes hombres y mujeres a los que se les permite ser hombres y mujeres que se sienten acogidos son hombres y mujeres que no acumulan resentimiento odio frustración herida agresividad habla con los psicólogos no me creas a mí de dónde vienen todos estos casos patológicos de violencia de dónde vienen son cosas acumuladas la persona lleva años y años de soledad no tiene a quién entregarle su preocupación su frustración su indignación mire el fenómeno de las pandillas que es una situación terrible en algunas localidades aquí de Bogotá y del distrito especial el fenómeno de las pandillas una cosa muy seria hable usted con esos jóvenes cuando ellos adquieren un poco de confianza empiezan a llorar empiezan a maldecir le sale rabia por esa boca que han tenido una cantidad de cosas que acumuladas la familia que es la familia es el lugar donde usted puede descargarse donde usted puede sacar lo que le pesa donde usted puede sacar su tristeza su preocupación su miedo su frustración si un niño está sufriendo abuso que se llama hoy matoneo aquí en Colombia y para quienes luego miren esto en internet el famoso bullying bullying que es la violencia que se sufre de los pares por ejemplo de otros niños si un niño está sufriendo eso y no tiene donde descargarlo que pasa con ese niño empieza a que acumular y acumular y acumular si un niño tiene miedo tiene miedo miedo por que porque considera soy incapaz de esto no voy a poder esto yo creo que no la logro yo no voy a poder tiene ese miedo y no tiene donde descargar ese miedo que le produce eso lo enferma psicológicamente lo enferma emocionalmente lo enferma en su corazón entonces formar que es formar es acoger es permitir ser el día que una mamá saluda a su hijo y le dice hijo que te pasa nada mamá siempre empiezan diciendo que nada nada mamá yo sé que si te pasa algo te fue mal en el colegio pues un poquito un poquito que es que y nada y no habla y no suelta al final al final suelta el problema tiene miedo a tal profesor tiene miedo a tal compañero tiene miedo porque le tienen un apodo tiene miedo porque se burlan de ella o de él tiene miedo porque le aíslan y la mamá y el papá ojalá los dos le dan esa fortaleza lo escuchan le dan esa fortaleza venga hijo hablemos no se preocupe mire eso pasa a veces salgamos adelante vamos a que ha hecho usted le ha dado vida le ha dado una inyección de vida a ese niño el niño que no tiene eso que le pasa acumula acumula y acumula y eso acumulado es lo que un día se traduce en una puñaleta en un disparo en un atraco en una violación eso es lo que sale eso no es simplemente aumentemos el pie de fuerza eso no es simplemente más policías eso no es simplemente más cárceles hay que trabajar para que la familia sea formadora formar es acoger y yo hago una pregunta ¿quién puede reemplazar a la familia en eso? ahí está quizás un amigo quizás una amiga lo pueda oír alguna vez pero nadie como una mamá nadie como un papá y unos hermanos pueden llegar a esos núcleos fundamentales entonces fíjate que si nosotros no protegemos la familia vamos a tener adultos que tienen unas cargas emocionales unas cargas psicológicas que no saben cómo manejar y esa es la persona que el día de mañana entonces nos dicen los periódicos fulanito de tal se radicalizó se inventan unas palabras se radicalizó pero tú miras la historia de esa persona y qué encuentras eso es lo que hay que ver entonces formar ¿qué es? formar es saber acoger formar es darle la oportunidad al otro para que se equivoque formar es admitir que el otro es imperfecto formar es darle la oportunidad de que crezca y eso es maravilloso ¿por qué? porque si tú no tienes eso tú te asfixias y si yo no tengo eso yo me asfixio bueno ¿qué más significa formar? formar significa escribir un código ético en el corazón en el corazón no en la cabeza no en el papel ¿de qué sirve que haya un código penal que haya un código civil que haya un código de policía ¿de qué sirve eso si la gente está buscando una y otra vez cómo burlarse de eso? yo hablé con un muchacho español en alguna misión con la renovación carismática allá en España hablé con un muchacho que tuvo una conversión espectacular y mire lo que él me decía mi deporte favorito en mi juventud mi deporte favorito era ganarle a los policías para él era un reto ese ganarle a los policías entonces por ejemplo él sabía antes no fue más criminal este hombre él sabía que había ciertos límites de velocidad en algunas vías entonces él tapaba lo cual es un delito es un crimen él tapaba la placa de su moto andaba en moto tapaba la placa para que no lo identificaran se ponía su casco y pasaba di tú que el límite fuera 90 kilómetros por hora él pasaba 120 130 kilómetros por hora por ahí por supuesto salía la policía a perseguirlo pero ahí empezaba la adrenalina para él esa era la emoción ganarle a la policía por supuesto poniendo su vida en máximo peligro muchas veces andando 150 180 kilómetros por hora luego se metía por allá por un camino y él sabía donde entraba donde les gané les gané a esos policías y esa era la vida de él a veces hacía eso drogado drogado en una moto a 150 kilómetros por hora esa era la vida de él entonces la gente que cree que la sociedad va a mejorar únicamente con códigos con policías y con cárceles debía oír el testimonio de este chico español que cosa tan interesante como este hombre tuvo un encuentro con Cristo y él se dio cuenta que el placer de la adrenalina no era la alegría más grande de la vida él se dio cuenta de eso bueno entonces que es inscribir un código ético esta parte a mí me gusta mucho porque también tiene mucho que ver con la mujer y con la mamá realmente es esencial la persona que prodiga el mayor número de cuidados de ternura de cercanía a la criaturita al bebé es la mamá indudablemente la mamá eso significa que ese bebecito que fuimos cada uno de nosotros ese bebecito empieza a recibir de un ser un ser amoroso que le habla con dulzura un ser cuyo aroma él aprende a reconocer el aroma de la mamá es muy importante para los bebés entonces aprende a reconocer el olor de la mamá el cariño de la mamá el tono de voz de la mamá y que siente cada vez que ella lo abraza lo arrulla que siente siente oleadas de amor oleadas de amor y el corazón humano está hecho para abrirse al amor Dios le dijo a una santa que yo quiero mucho que se llama Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia Dios le dijo a Santa Catalina de Siena quiere saber de que está hecha el alma humana yo la hice de amor que cosa tan linda yo la hice de amor como diciendo yo la hice como de mi mismo yo la hice de amor entonces el ser humano no puede resistirse ante el amor el amor te hace abrirte el amor hace que tú digas aquí me gusta estar aquí me gusta aquí me gusta que me traten aquí me gusta oír el amor te hace vulnerable el amor te abre el odio te cierra te sientes atacado que haces te cierras te proteges pones barreras ¿por qué? porque sientes odio cuando sientes odio pones una barrera verdadero o falso no aquí hay gente estos vienen del planeta Marte en todas partes todas partes uno les pregunta ¿usted se cierra cuando siente odio? todo el mundo dice sí pero ustedes vienen de Marte son marcianos entonces les pregunto cuando usted siente peligro cuando usted siente odio ¿se cierra? ¿sí o no? ah bueno ahora sí son de la tierra ya yo pensé que estaba por allá en quien sabe que lugar el amor te abre entonces ¿qué es lo que está haciendo esa mamá cada vez que le da pecho cada vez que lo abraza cada vez que le dice ya pasó ¿qué le pasó? ¿y ahora qué le pasó a mi muñequito? venga para acá ¿qué le pasó? con todos esos cariños y carantoñas ¿qué le está haciendo la mamá? está abriendo ese corazón abriendo ese corazón bueno ¿y ahora qué pasa? estamos hablando de la inscripción de un código ético ¿ahora qué pasa? mi corazón está abierto porque hay un ser maravilloso que se llama mi mamá junto a ella giran otras realidades mi papá mis hermanos mis abuelitos que también son importantes la familia extensa pero indudablemente la mamá es la mamá entonces la mamá me está dando esas dosis de amor y un día la mamá me dice una palabra que yo se la entiendo perfectamente la mamá me dice no eso no se hace así no ¿por qué? por algo muy sencillo yo me quería orinar en el tapete de la sala yo no sé por qué hacen tanto escándalo yo simplemente quería yo era un bebé y yo quería orinarme me parecía bonito orinarme en el tapete del centro de la sala mi mamá me dice no así no pero quién me lo está diciendo la misma persona que me ha ¿me ha qué? que me ha amado mi corazón está abierto por el amor y en ese corazón abierto mi mamá escribe en ese corazón abierto mi mamá escribe ese 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 es el código ético lo que queda escrito en tu corazón por el amor queda escrito en ti fíjate que incluso los peores sicarios fíjate que incluso los peores sicarios siempre conservan un grado de respeto y de devoción hacia quién hacia la mamá entonces eso qué quiere decir el amor abre mi corazón y una vez que mi papá y mi mamá han abierto mi corazón ya pueden escribir en él entonces fíjate lo que significa formar formar qué es escribir un código ético en un corazón para nosotros que somos creyentes bendito Jesucristo para nosotros que somos creyentes ese código ético no se limita simplemente a la convivencia social ese código ético también es ahora vamos a orar orar que sea su mamá vamos a hablarle a papá Dios ah bueno no entendió nada no entendió nada pero él sabe que hay algo que se llama oración hay algo que se llama oración yo les destaco mucho en estas charlas cuando tengo ocasión de hablar también a los papás yo les digo papás por favor enseñen a sus hijos quien es Dios mire el papá tiene un lugar único en el hogar porque ustedes saben que dentro del hogar el mini Dios es el papá mi papá lo sabe todo mi papá puede todo mi papá es mi héroe mi papá tiene todas las respuestas además mi papá le pega al papá de Juanito y mi papá gana el niño siente que su papá es Dios el niño siente que su papá es lo máximo y por eso si el niño va con el papá a la iglesia y el papá se postra ante el santísimo sacramento que le está diciendo al niño si mi papá que es lo máximo se arrodilla delante de Jesús como será Jesús que está haciendo está inscribiendo está escribiendo en el corazón eso no lo puede hacer la profesora de religión me está entendiendo lo que le estoy diciendo la profesora de religión puede hacer muchas cosas buenas y Dios bendiga a las profesoras y a las catequistas el cura de la parroquia puede hacer muchas cosas buenas pero eso eso de que mi papá es mi héroe mi papá es lo máximo y mi papá ama a Dios uy entonces Dios como es quien tiene esa capacidad de escribir directamente directamente en el corazón de los niños quien lo tiene la familia sobre todo a quien a través de que los papás el papá y la mamá eso es absolutamente real entonces la familia es formadora hemos visto dos elementos de la formación de la familia la familia es formadora porque te acoge la familia es formadora porque te permite ser te deja ser y eso no es una tontería el hecho de que la familia te deje ser que significa significa que tu aprendes a reacomodar tus cargas y eso te predispone para la vida en sociedad porque si te falta eso eres un psicópata en la esencia en su esencia una persona antisocial que es una persona con cargas mal acumuladas en el corazón eso es entonces la familia es formadora porque porque la familia te acoge y porque la familia escribe un código ético no en tu mente en el corazón en el corazón y como hace para escribir un código ético en el corazón la familia a través de algo maravilloso que se llama amor amor y cuando una persona se siente amada se abre y cuando el corazoncito está abierto entonces la mamá le dice vamos a orar vamos a hablarle a la virgencita vamos a hablarle a María Auxiliadora venga vamos a rezarle a María Auxiliadora por ejemplo que puede ser otra no pero otra vocación vamos a orar eso inscribe una una norma eso deja una huella porque estaba abierto el corazón cuál es la dificultad que uno encuentra como sacerdote como profesor cuando a veces tiene que tratar con adolescentes rebeldes el padre sabe más de eso que yo padre Freddy sabe más cuál es la gran dificultad que uno encuentra la gente cerrada si o no padre uno los encuentra cerrados mire a veces va uno padre si usted le pudiera dar una catequesis a estos muchachos y lo que hacen es ponerse a hablar se ponen allá a hablar y habla y habla usted ya no hable más ¿ve? eso es lo que pasa por ejemplo ese niño está cerrado nada no él sigue hablando él está cerrado ¿ve? se pone ahí a hablar y hablar ¿por qué? porque el niño está cerrado no oye y uno habla con el adolescente y el adolescente por allá se extiende se alarga sobre esa silla como quien dice a ver cura acabe rápido ¿está qué? está cerrado está cerrado y cuál es el primer lugar donde el ser humano abre su corazón la familia singularmente junto a quien la mamá entonces el amor hace que el corazón se abra y cuando el amor ha abierto el corazón se puede escribir en ese corazón y quién es el que escribe en primer lugar la mamá y el papá entonces ¿cómo forma la familia? dando los códigos éticos fundamentales para nosotros que somos creyentes además de normas de convivencia o de comportamiento social que se recibe la fe la fe bendita esa práctica bendita de la fe eso que hacen algunos de ustedes porque yo los vi a varios de ustedes los vi el año pasado allá en la jornada de 40 días por la vida en el barrio Palermo donde se asesinan bebés prácticamente todos los días en Bogotá allá están esos lugares de asesinato de bebés los abortuarios yo vi que varios de ustedes a pesar de que no era el lugar más amable de Bogotá estaban con sus hijos ¿qué está haciendo un niño ahí? está aprendiendo ¿por qué? porque como contaba el padre Freddy en el testimonio de todas estas actividades a veces toca aguantar frío viento lluvia y el niño está muerto de frío mamá ya nos vamos no todavía tenemos que quedarnos porque aquí vamos a estar en los 40 días por la vida aquí vamos a defender mamá yo tengo frío yo me quiero ir no no nos vamos a quedar porque esto es importante ¿qué estás haciendo ahí? estás escribiendo en el corazón del niño ese niño aguanta frío pero como él está con la mamá y como él sabe que la mamá no es ninguna tonta y que la mamá no le manda cosas absurdas y que la mamá lo ama en el fondo así se queje porque hay niños que son quejetas así se queje ¿qué pasa? que ese niño está aprendiendo ¿está aprendiendo qué? hay algo tan importante que se llama dignidad de la vida humana hay algo tan importante que se llama luchar contra el aborto y eso tan importante yo ya lo estoy haciendo el niño está aprendiendo entonces la familia formadora ¿por qué? porque la familia es la que escribe los códigos éticos y religiosos fundamentales en esos corazones y eso es una maravilla y eso es grandioso y eso lo hace la familia y eso no lo puede hacer nadie más ya puede salir el presidente de la república en un especial en televisión para decirnos colombianos quiero invitar a todos a que hagamos un pacto ético ¿usted cree que 10 minutos de televisión de un presidente van a cambiar la historia de esas personas? mire admitamos las limitaciones de nosotros los sacerdotes uno trata de predicar lo mejor posible sus homilías las eucaristías pero seamos realistas es la familia es la familia la que logra escribir esos códigos entonces uno como sacerdote ¿a qué conclusión llega? tengo que defender la familia porque ahí es donde se están realizando los cambios fundamentales los pilares fundamentales de la vida tercero tercer elemento de por qué la familia es formadora la familia es formadora porque te da el alfabeto emocional entonces ¿cuáles fueron las tres? la familia es formadora porque te acoge y eso te permite reacomodar tus cargas la familia es formadora porque escribe el código ético y religioso en tu corazón y tercero la familia es formadora porque te da el alfabeto ¿el alfabeto qué? emocional emocional gracias a Dios hubo cuatro justos en Israel que respondieron la familia te da el código ¿qué? no se les nota emoción a ustedes a ver ánimo que parezca que vino gente porque luego miran esta película en internet y dicen ay pobrecito el padre predicaba solo la familia te da el código emocional ¿qué es código emocional? código emocional es la capacidad de poner en palabras lo que estás viviendo es muy parecido a lo primero que dijimos oiga y el alfabeto emocional mejor que código alfabeto el alfabeto emocional ¿por qué es tan importante? porque una persona que tiene alfabeto emocional tiene la herramienta fundamental para conocerse a sí mismo tiene la herramienta fundamental para conocer a los demás y darse a conocer a ellos tiene la herramienta fundamental para abordar los problemas básicos de la vida ¿qué me estoy encontrando yo como sacerdote? que la gente está perdiendo el alfabeto emocional o no lo adquirió nunca ¿por qué eso es grave? porque una persona que no tiene alfabeto emocional es como una persona que no tuviera ningún idioma ustedes saben que en la historia de la humanidad se cuenta como ha habido casos de seres humanos que por distintas circunstancias han crecido entre fieras eso ha sucedido estos casos que son extremos de niños que han sido criados o por primates o a veces por perros o bueno cosas cosas muy muy escalofriantes si uno lo piensa seres humanos que han crecido sin el contacto con otros seres humanos y una cosa que ha sucedido en estas historias tan dramáticas tan tristes de esos seres humanos es que son personas que nunca llegan a recuperar un lenguaje y nunca llegan a poder expresar que están viviendo son personas que quedan como metidas en un hueco no pueden salir no pueden expresarse ¿qué es lo que te da la familia? la familia te da el alfabeto emocional ¿por qué me gusta tanto la palabra alfabeto? me gusta mucho por esta razón porque cuando uno va a hablar o cuando uno va a escribir pues uno necesita muchas letras y yo no sé si a ti te ha pasado a mí me pasó una vez que tenía un computador y por ahí al teclado se le dañó una letra oiga y después parecía que todas las palabras tuvieran esa letra eso existe en maneras ¿no? de dar la vueltecita por ejemplo hay unos códigos que se llaman ALT ALT entonces si tú utilizas ALT 130 por ejemplo entonces tienes la E con tilde me acuerdo que esa es de las que funciona pero entonces ¿qué pasa? que si a ti se te daña una de las teclas imagínate que cada cuatro palabras otra vez necesito esa letra otra vez necesito esa letra cuando uno le falta una letra parece que la necesitará en todas las palabras hay personas a las que les faltan letras en su alfabeto emocional por ejemplo una letra que hace rato se perdió en Colombia esa letra se llama arrepentimiento la gente no se arrepiente de nada el guerrillero usted que se arrepiente de nada nada tengo que arrepentirme señor paramilitar usted que se arrepiente de nada tengo que arrepentirme a ver la actriz se ha terminado su matrimonio este es ya el cuarto matrimonio que se le acaba este matrimonio no le duró nada usted tiene algo de que arrepentirse no no tengo nada de que arrepentirme la gente no tiene nada de que arrepentirse y donde aprende uno esa letra esa letra emocional estoy diciendo obviamente donde se aprende en la casa cuando el papá cuando la mamá le dice a ver pídale perdón a su hermanita y el niño se queda así todos los niños del mundo son iguales se quedan así y aprietan los labios como quien dice no lo voy a hacer pídale perdón a su hermanita porque usted la ofendió ella empezó o sea que no quiere le hace falta esa letra no quiere usted no tenía por qué hacer eso hasta que al fin haciendo un esfuerzo te ofrezco perdón dice el niño entonces o le ofrece disculpas o lo que sea entonces mire eso se llama falta de que alfabeto emocional donde aprende uno a ser agradecido en la casa donde aprende uno a expresar su alegría la biblia nos habla de esto por eso dice la biblia si alguno está contento que cante ojalá afinado dice la biblia bueno no dice pero pero es más o menos la idea eso es alfabeto emocional la gente no sabe expresarse entonces como no saben expresarse que es lo que quieren hacer estallar por eso les llaman tanto la atención los conciertos entonces para qué va la gente a un concierto cómo se explica usted eso de que va una muchacha eso ya está pasando en Colombia sobre todo en la zona paisa la zona de Medellín y sus alrededores cómo se explica usted que una persona va a un concierto esto es una muchachita va a un concierto de estos se alcoholiza se droga muestra los senos acaba bailando con cualquiera no sabe con quién se acostó porque esos excesos porque la persona tiene una cantidad de cosas que no ha sabido expresar no tiene alfabeto emocional su tristeza su rabia su esperanza sus ganas de colaborar no ha encontrado el alfabeto emocional y dónde se recibe el alfabeto emocional en la casa el colegio no puede hacer eso de hecho qué es lo que hacen los colegios cuando un niño no tiene alfabeto emocional completo por ejemplo porque es constantemente agresivo o porque es demasiado encerrado en sí mismo qué hace la familia qué hace el colegio qué hace llama a la familia qué prueba eso que el colegio no tiene no tiene los suficientes recursos o sea que la familia es y ahí terminamos esa parte de la conferencia la familia es formadora de humanidad y en eso la familia es única es una institución única eso no lo va a hacer la policía eso no lo va a hacer el congreso eso no lo va a hacer el presidente de la república eso no lo van a hacer los actores o la farándula nadie lo va a hacer nadie sólo la familia es formadora de humanidad sólo la familia y hemos explicado tres ejemplos no son los únicos pero son tres ejemplos muy interesantes de qué significa ser formadora que la familia es formadora significa que la familia acoge significa que la familia escribe el código ético y religioso fundamental y significa que la familia significa que la familia ¿qué? ¿cuál es el tercero? la familia da el alfabeto emocional eso es lo que significa la familia da el alfabeto emocional y eso no lo va a reemplazar nadie sin embargo hago aquí una pequeña anotación sin embargo para nosotros que esto va a ser parte de las conclusiones para nosotros los creyentes hay algo muy real y es que aún más que el papá y aún más que la mamá es Dios quien más nos ha amado y por eso Dios es capaz de reparar incluso estas grietas tan profundas en el corazón humano bueno entonces seguimos con nuestra predicación ya estuvo la introducción que fue la parte que ustedes ni sintieron después fue fácil dice ya la señora que linda no es una belleza luego segundo ¿por qué la familia es una institución única? por esas tres porque es formadora de humanidad ¿y qué significa formadora? muchas cosas pero ahí mencionamos esas tres que son únicas eso no lo cambia a nadie eso no lo cambia a nadie bueno tercero el tercer punto de nuestra conferencia es algunas anotaciones sobre la riqueza del plan de Dios para la familia riqueza del plan de Dios para la familia muy bien ¿qué vamos a comentar aquí? aquí vamos a comentar también tres a mí me gusta el número tres a mí me decía por allá una amiga hace años me decía veo que tú eres muy trinitario porque me gusta mucho el número tres en este tipo de clasificaciones muy bien entonces tres tres rasgos de la familia según el plan de Dios tres rasgos el primero se llama complementariedad entre hombre y mujer el segundo se llama fecundidad y el tercero se llama estabilidad son tres rasgos del plan de Dios para la familia están muy bien desarrollados con otras palabras especialmente en ese maravilloso documento de San Juan Pablo II que se llama familiares familiaris consorcio se lo repito porque están ahí preguntando miren los tres los tres elementos son fecundidad el primero que dijimos fue complementariedad cierto complementariedad fecundidad y estabilidad esos son los tres elementos fundamentales tres elementos que queremos destacar del plan de Dios para la familia y usted se va a dar cuenta que en esos tres elementos está la semilla del respeto por la vida se lo repito la última vez por favor escriban en lengua castellana no escriban en código morse porque hay algunas que quieren escribir en código morse se demoran más no escriba así simplemente letra pegada como le salga entonces miren primero complementariedad segundo fecundidad tercero bueno complementariedad que quiere decir quiere decir que somos sexualmente diferentes y complementarios el hombre y la mujer somos diferentes y somos complementarios la mejor manera que he encontrado de comentar esto es basarnos en la ciencia basarnos en la ciencia y aquí entra una distinción muy importante que hacen varios autores yo la aprendí de santo tomás de aquino pero él no lo dice con las palabras que yo lo digo o sea la enseñanza el crédito tiene que ir para santo tomás pero las palabras digamos que son mi manera de tratar de traducirlo de él las palabras cuáles son algunas ya me las algunos ya me las habrán oído amor de continuidad y amor de discontinuidad lo propio del corazón femenino es amor de continuidad y lo propio del corazón masculino es amor de discontinuidad no son mayores el uno o el otro son distintos y vamos a ver que ambos son importantes en la función formadora que tiene la familia vamos a verlo aquí llamamos amor de continuidad llamamos amor de continuidad al modo peculiar como la mujer se relaciona con su criatura con su bebé cuando la mujer está embarazada la relación de amor que establece estamos hablando de un caso donde hay respeto dignidad no el caso espantoso de la mujer que quiere abortar que precisamente a la luz de estas explicaciones nos damos cuenta del daño brutal brutal que significa el aborto porque el aborto es un disparo al corazón de la mujer es atacar el centro del amor de la mujer en la manera como la mujer ama si el amor de la mujer es amor de continuidad y esa mujer se realiza un aborto no es únicamente que ha destruido una vida la del bebé que fue asesinado ha destruido su propia vida porque ha destruido su amor ha negado su manera de amar es espantoso el daño del aborto espantoso por eso es tan hermoso tan hermoso el ministerio de aquellos que ayudan a sanar las heridas de una mujer que ha abortado entre las muchas cosas que hay que hacer para que acabe el aborto en el mundo una importante es esa porque el testimonio de las mujeres que han sido sanadas emocionalmente después de abortar oír los testimonios de esas mujeres es algo que es muy poderoso entonces que es amor de continuidad amor de continuidad es el tipo de amor que la mamá tiene con el hijo porque y porque lo llamamos de continuidad porque la mujer siente al hijo como parte de como parte de es que lo siento aquí es que es parte de mí mire porque las mujeres presentan porque algunas mujeres un porcentaje que no es despreciable presenta lo que se llama síndrome de depresión postparto si no hubiera una relación de amor de continuidad las mujeres no sufrirían eso que es la depresión postparto cuando ya se entra en el corazón de una mujer que lo ha sufrido dice es que es una combinación de dos cosas la depresión postparto se las voy a describir la primera siento como si me hubieran quitado algo se siente como una mutilación ¿por qué? porque el bebé era como parte de ella y de repente ya no está como que me lo quitaron claro estaba ahí está frente a mí lo puedo cargar pero ya no es parte mía realmente yo creo que una mujer si puede entender esto yo como hombre trato de predicarlo pero son las mujeres las que si pueden entenderlo segunda cosa que sucede en la depresión postparto que la mujer durante el tiempo del embarazo ha tenido una cantidad de expectativas sobre lo que significa la maternidad y a partir del parto resulta que la maternidad no es tan simpática como se podía pensar antes como bien le decía una mamá a la hija que quedó embarazada no volverás a tener una noche tranquila eso le decía la mamá a la hija entonces la la parte de la maternidad requiere una cantidad de sacrificios y de desgastes que hacen que la expectativa emocional se vea a veces defraudada en el sentido de que yo pensé que ser mamá era más espectacular que estar limpiando la cola limpiando la cola limpiando la cola yo por ejemplo conocí a una mujer con depresión postparto ella llevaba la cuenta el número de veces que le había limpiado la cola padre es que esta mañana ya fue la 397 además hay otro problema hay otro problema y es que la expresividad emocional de los bebés es cero después de unas semanas empieza después de unas semanas hacen algo que parece una sonrisa parece yo creo que es más imaginación de la mamá ay está sonriendo sonriendo uno como observador externo se da cuenta que el bebé todavía tiene cara de piedra es decir el bebé no está sonriendo pero uno se da cuenta que la mujer yo creo que es una especie de alucinación que la naturaleza le permite a la mujer para que no se enloquezca ay me está sonriendo y uno mira al bebé y mira a ella mira a ella y mira al bebé y dice si, si parece si está como sonriendo un poquito parece pero nada no está sonriendo nada sino que la mamá se imagina se imagina que está sonriendo bebé no está bebé bebé no está sonriendo ya después ya al fin al fin habla pero viene el problema que aprenda a hablar sin eructar ya ese es otro problema o la verdad que las mamás le tienen mucha paciencia a uno mucha paciencia o sea uno se pone a pensar la paciencia que ha tenido una mamá con uno es una cosa muy seria muy seria y nosotros cuatro si señora gracias por llevarme las cuentas muchas gracias oiga entonces póngale cuidado que es amor de continuidad amor de continuidad es sentir al amado como parte mía y resulta que todo el cuerpo todo el ser de la mujer está diseñado para eso por ejemplo eso que ese chiste que acabo de hacer de la sonrisa eso no es chiste eso es real mire la mujer tiene una capacidad visual que es superior a la del varón eso ya está demostrado científicamente las mujeres tienen más conos en la retina conos son las células que sirven para detectar el color la mujer tiene mayor movimiento ocular la mujer tiene mayor número de parpadeos la mujer tiene mayor capacidad de reconocimiento facial todo eso tiene que ver con la visión ahora pase al oído la mujer tiene mayor capacidad de discernimiento de tonos que el hombre pase al olfato la mujer tiene mayor capacidad de reconocimiento de sustancias nocivas mayor capacidad de sustancias de reconocimiento el olfato de la mujer reconoce más sustancias nocivas nosotros el olfato nuestro no sirve tanto para reconocer sustancias nocivas o sea es más fácil que se intoxique un hombre a que se intoxique una mujer la mujer tiene mejor olfato para las sustancias nocivas entonces el olfato del hombre para que lo utiliza lo utiliza entre otras cosas para sentirse a gusto con aquella mujer que ama entonces el olfato masculino está más orientado hacia el gusto el olfato femenino está más orientado hacia la prevención son distintos entonces todos los órganos de los sentidos en la mujer están dirigidos a una comunicación intensa podemos decir utilizando una terminología propia de los computadores que la capacidad sensorial femenina tiene un ancho de banda increíblemente superior al del hombre muchas veces superior al ancho de banda del hombre esto es muy importante que quiere decir que tiene más ancho de banda mire usted se acuerda cuando su compañía de teléfono le dijo antes estábamos utilizando la red 3G ahora disfruta nuestra red 4G y uno no sabe ni cuáles son las G lo único que uno sabe es G G G no sabe nada más pero pero que significa que significa aquí dice una señora que lo único que sabe el celular es ir a pagar bueno que significa eso de que pasen de 3G a 4G quiere decir que tiene mayor capacidad de transmisión de datos por unidad de tiempo entonces hace unos años que no son muchos 2-3 años en un país como Colombia era casi imposible utilizar un celular para ver un video era casi imposible cada vez más hay más celulares que conectándose a la red móvil pueden ver videos por ejemplo de Youtube si usted digamos tiene una necesidad imperiosa yo quiero entrar al canal del padre Nelson si es algo que a usted le puede suceder quiero ver que ha publicado el padre Nelson entonces usted entra a Youtube mi canal se llama Fray Nelson y usted puede ver en muchos planes de datos usted puede ver a través del celular ¿por qué? porque hay más que ancho de banda como hay más ancho de banda hay mayor capacidad de transmisión de datos por unidad de tiempo bueno pues las mujeres de las cuales hay muchas aquí las mujeres tienen un mayor ancho de banda prácticamente en todos los sentidos el tacto en la mujer ay pues yo soy hombre y le agradezco a Dios y me siento feliz y reconciliado realmente no he pensado en ningún momento bueno como sería yo de mujer creo que sería insoportable pero yo soy consciente que las mujeres nos ganan en todo prácticamente en el ancho de banda es impresionante incluso el cerebro el cerebro de la mujer lo hemos dicho muchas veces está hiperconectado eso no me lo invento yo es el resultado ¿resultado de qué? es el resultado de la hormona llamada testosterona desde el vientre materno la testosterona influye en el desarrollo neurológico y la arquitectura del cerebro desde las primeras semanas de gestación entonces póngale cuidado ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que la mujer no solamente para la maternidad física sino para toda su manera de amar la mujer ama en clave de continuidad por eso a la mujer le encanta en la comunicación le encanta ver la cara que hizo el tono que puso la manera como obró la manera como gesticuló que hacía con las manos como se paró por eso es tan difícil engañar a una mujer es muy difícil ¿por qué? porque según algunos estudios una mujer le pone cuidado más o menos del conjunto de su ancho de banda o sea su atención le pone cuidado como un 18 o 20% a lo que la persona está diciendo el otro 80% es observación no verbal entonces mira cómo se paró por qué se sentó por qué estaba tan nervioso por qué se rascaba y se rascaba esa nariz entonces ya hay gente que conoce es que padre usted no lo conoce eso cuando mi esposo le empieza la rascaera de la nariz ay padre si no lo conociera yo entonces todo eso cómo se paró cómo se sentó qué hizo por qué tosía tanto por qué disimulaba por qué evitaba contacto visual todo eso lo observa la mujer todo eso se llama amor de continuidad el amor de continuidad qué es lo que ofrece ofrece fundamentalmente soporte el gran fruto del amor de continuidad es soporte por qué por qué porque si yo estoy si yo estoy siendo amado con amor de continuidad eso me da cimiento me da soporte me da seguridad por eso la gente cuando está en un peligro hombres y mujeres ay mamá por qué decimos mamá por qué no dice uno ay padre Freddy ni siquiera ay papá no la gente no invoca al papá les pido que hagan menos ruido por favor que estamos grabando la gente no dice ay papá qué hacen la gente que dice ay mamá por qué porque espontáneamente sabemos que esa persona que nos ama con amor de continuidad esa persona está dando soporte cuál es el fruto del amor de continuidad es soporte esa es la maravilla entonces dirán ustedes y entonces para qué sirve el amor de discontinuidad o mejor dicho para qué sirven los hombres ya vamos a explicar espere espere le explico espere no me saquen por favor por la puerta de atrás espere le explico qué es el amor de discontinuidad el amor de discontinuidad es amor que empieza sin evidencia directa el ejemplo típico es el esposo que se entera que la esposa está embarazada ese es el ejemplo típico ¿por qué? porque la mujer le dice al hombre le dice a su esposo ahora se utiliza mucho esa expresión estamos embarazados propiamente pues es algo que está sucediendo en el cuerpo de ella y entonces él en una condición normal amorosa sana se alegra qué bueno pero él siente algo nada ve algo nada él empieza a amar a un ser que se encuentra en algún lugar allá del vientre de ella pero ni siquiera en el cuerpo de ella se ve ninguna diferencia en ese momento eso es lo que nosotros llamamos amor de discontinuidad entonces date cuenta que el amor de continuidad tiene evidencia directa experiencia directa sensación directa y por eso la mamá siente al hijo como parte de el amor de discontinuidad es amor sin evidencia directa ese es amor de discontinuidad el amor de continuidad puede ser muy grande el amor de mamá realmente es muy grande pero el amor de discontinuidad también puede ser muy grande porque es un amor desde la distancia desde la diferencia desde la objetividad es un amor en discontinuidad discontinuidad que quiere decir quiere decir que es menor no que no no sea terco no quiere decir que es menor quiere decir que es un amor sin evidencia directa entonces esto que produce esto produce que el niño espera de la mamá fundamentalmente soporte y que es lo que encuentra entonces el niño o la niña que encuentra en el papá que es lo que encuentra en el papá esto es muy bonito que es lo que encuentra por supuesto que también espera soporte también espera aprobación y todo eso pero hay un plus que le puede dar más el hombre que la mujer ese plus es contexto aquí llamamos contexto a que la mamá mira al hijo como desde dentro entonces por ejemplo si hay un concurso de guitarristas y van a participar 70 guitarristas y una de las guitarristas es mi hija tan linda mi hijita tan bonita evidentemente la que tocó mejor pues fue mi hija mano al pecho no porque sea mi hija dicen siempre mentiras si es porque es la hija de ella o de él pero que pasa normalmente el papá tiene discontinuidad y tiene un criterio más objetivo y entonces dice pues la verdad si la hija nuestra si tocó bien pero las otras 68 tocaron mejor eso que se llama objetividad contexto referencia externa y porque eso es importante porque cuando las personas van a enfrentar la vida oígame esto necesitan al mismo tiempo soporte y contexto todavía hay otra palabra importante que te puedo dar el contexto muchas veces significa la exigencia en el buen sentido de la palabra no exigencia despótica pero si exigencia la exigencia porque porque la hija vuelve a la casa y entonces la mamá la rodea de abrazos y le dice nunca habías tocado tan hermoso pero que linda verás que el otro año te ganas el premio o sea no tienes sino que ganarle a otras 68 participantes verás que el otro año si ganas eso se llama soporte el papá también puede darle soporte pero el papá también le dice hija me parece me parece que tienes que mejorar la postura para mejorar el desempeño en tu presentación es decir el papá mira al hijo o mira a la hija como la mira esta es mi hija es verdad o es mi hijo pero es mi hijo al lado de muchos otros y yo comparo este con los otros y yo veo este hijo dentro de este contexto veo este hijo dentro de este conjunto y digo le hace falta por consiguiente usted puede hacer más hijo un buen papá sabe dar soporte y exigencia pero se lo voy a decir en orden las dos palabras claves en esta complementaridad son soporte y exigencia la mamá da sobre todo soporte pero una buena mamá también debe saber dar un poquito de exigencia y un papá da sobre todo exigencia pero debe saber también dar un poco de soporte porque un papá que solo exige y exige y exige es un tirano que no logra establecer una buena relación con los hijos entonces date cuenta la complementariedad como el amor de la mujer es amor de continuidad de su corazón y de su psicología lo que brota fundamentalmente que es lo que brota fundamentalmente es soporte de ambos brota amor el ser humano está hecho para dar amor pero entonces de la mujer brota fundamentalmente amor de soporte amor de continuidad que da soporte y en el varón lo que brota es amor de discontinuidad que da en primer lugar meta exigencia objetivo vamos a cambiar la palabra exigencia porque es que suena demasiado antipática vamos a cambiarla por la palabra meta entonces la mamá da soporte el papá da meta y si está el amor de continuidad que da soporte y el amor de discontinuidad que da la meta que da la exigencia que da el contexto la persona al mismo tiempo siente que puede reconciliarse con su pasado y caminar hacia su futuro eso como se llama complementariedad de donde lo sacamos de la biblia no la biblia lo afirma pero de donde lo sacamos de la ciencia lo sacamos de como está hecho el ser humano entonces date cuenta estamos hablando de las tres palabras claves en el plan de dios para la familia la primera palabra era complementariedad y que significa complementariedad significa que el amor de continuidad más propio de la mujer y el amor de discontinuidad más propio del hombre proveen al mismo tiempo de soporte y de meta y cuando una persona tiene soporte y tiene meta tiene vida esa es la maravilla de la complementariedad entre el hombre y la mujer se lo repito de la mujer brota amor de continuidad que da soporte del corazón del hombre brota amor de discontinuidad que da la meta la exigencia el más allá usted puede más se unen esos dos que significa eso que si están el papá y la mamá que se recibe soporte y meta y si usted tiene soporte y meta tiene pasado y tiene futuro tiene vida por eso se necesitan los dos por eso se necesitan los dos el papá y la mamá la sola mamá o los niños que están en circunstancias de ausencia paterna presentan graves dificultades no son irreversibles no son insuperables pero son graves dificultades sobre todo en términos de exigencia mire volviendo al tema este de las pandillas y de la violencia juvenil el vandalismo juvenil observe usted que es lo que muchos de esos muchachos buscan buscan retos buscan desafíos se acuerda esa cosa espantosa que gracias a Dios se está disminuyendo que se llama el reto de la ballena azul que es el reto de la ballena azul la gente no tiene retos porque no hay no hay que no hay que no hay que no hay que exigencia no hay papá no hay meta no hay desafío cuando las personas no tienen cuando la figura paterna desaparece las personas no tienen desafío entonces empiezan a buscar el desafío en que en hacerse cortadas en ver quien toma más licor en ver quien aguanta más agua caliente en ver quien corre más que los policías ¿ve? eso es pura falta de papá la figura paterna ha desaparecido y especialmente eso afecta a los varones incluso como lo comentaba el obispo Nobel de Cataluña hace unos días parece estar ligado a muchas historias de homosexualidad la falta de la figura paterna bueno entonces tenemos que está el caso la complementariedad de ahí viene todo la segunda riqueza ¿cuál era? la fecundidad la fecundidad ustedes tienen ahí sus papeles sus apuntes ahora entiende uno en el plan de Dios está la fecundidad ¿por qué? porque la fecundidad es la que le da plenitud al amor de continuidad de la mujer y le da plenitud al amor de discontinuidad del hombre ¿qué pasa? cuando nosotros no tenemos ese don de fecundidad ordinariamente el don de fecundidad se realiza teniendo hijos ordinariamente ese es el modo tener hijos pero algunas personas por circunstancias de la vida por problema por salud o por opción vocacional no tienen no tenemos esos hijos entonces uno tiene que buscar cómo ser fecundo de otra manera por ejemplo un buen sacerdote trata de ser fecundo a través de qué de los sacramentos del servicio del acompañamiento a las personas de la predicación guiar cuidar cuidar un rebaño cuidar la iglesia de Dios esa es una manera de buscar fecundidad una religiosa que está atendiendo niños huérfanos que está cuidando está tratando de ser qué ser fecunda a través de eso la fecundidad es la salida de nosotros mismos es el salir de sí que nos está diciendo el Papa Francisco salir de nosotros mismos porque eso es indispensable cuando la persona que tiene amor de continuidad no tiene fecundidad se siente frustrada se siente deprimida para qué fue mi vida yo se los digo porque yo he tratado mucha mujer deprimida para qué fue mi vida es como tener un pozo un pozo de agua preciosa pero nadie quiso de mi agua nadie quiso de mi amor nadie quiso de lo que yo podía dar soy un fracaso como mujer el amor de discontinuidad cuando no tiene donde vertirse en forma de fecundidad qué pasa se revierte en un egoísmo enfermizo y ese egoísmo enfermizo produce todo tipo de paranoias todo tipo de enfermedades mentales en el hombre pero básicamente lo convierte en un tirano y la estabilidad en el plan de Dios qué es que era el tercer elemento la estabilidad qué es la estabilidad es el sello de su propio amor en el amor humano ¿por qué? porque la manera como Dios nos ha amado es con amor de gratuidad entonces el sello del amor de Dios en el amor humano se llama gratuidad y esa gratuidad qué significa que yo me enamoré de ti dice el hombre yo me enamoré de ti porque eras muy bella por esos ojos por ese cabello luego con el tiempo a todas las mujeres les va dando por recortar recortar y recortar el cabello hasta que les queda un honguito chiquito y lo pintan de morado ¿sí? yo no sé es una cuestión que está creo que eso está en uno de los cromosomas de la mujer que todo es recortar recortar el cabello llegar a un nivel chiquito un hongo bien bien chiquitico y se pinta de morado y eso significa ya cumplí mi ciclo con el cabello bueno en todo caso en todo caso póngale póngale cuidado no es nada personal ¿no? ustedes saben que el que menos autoridad tiene sobre el cabello aquí soy yo entonces mire sucede lo siguiente yo me enamoré de ti dice el hombre yo me enamoré de ti pues el amor dice ahí entra por los ojos me enamoré de ti por ese cuerpo que tenías me enamoré de ti por esa mirada tuya me enamoré bueno tantas cosas que son físicas y que son bonitas y que están en el plan de Dios pero luego viene el amor de gratuidad y el amor de gratuidad ¿en qué consiste? el amor de gratuidad va santificando la unión matrimonial y la va llevando ¿a qué? a que yo te quiero más allá de la salud o la enfermedad la pobreza o la riqueza ¿le suena algo? eso es lo que se dice en el sacramento del matrimonio entonces ¿qué es lo que quiere decir el sacramento del matrimonio? quiere decir que yo me enamoré de ti obviamente porque eras apuesto por el peinado que tú tenías por el perfume que usabas también ayudó mucho el macerati ¿sí? eso 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 también ayudó un carro finísimo finísimo y costosísimo aquí preguntan ¿qué es eso? yo no sé si el padre pregunta por disimular sigamos bueno todo caso entonces yo me enamoré de ti por todas esas cosas pero aunque después de un tiempo estés calvo feo barrigón desmemoriado aunque llegues a esa condición yo te seguiré amando ¿de dónde viene eso? ya no viene del gusto ¿de dónde viene? ya viene de Dios entonces ¿y qué es lo maravilloso de eso? ¿qué es lo maravilloso de la estabilidad matrimonial? la estabilidad matrimonial significa significa puedo contar con él o puedo contar con ella para siempre para siempre y eso da un descanso porque eso es sentirse amado en la raíz misma del ser entonces ¿cuáles son las tres? ¿cuáles son las tres características del amor de Dios? del plan de Dios para la familia complementariedad que está en el tema de amor de continuidad y amor de discontinuidad el amor de continuidad da soporte el amor de discontinuidad da meta aunque ambos hombre y mujer tienen que dar de ambas cosas luego el amor es fecundo porque Dios quiere que salgamos de nosotros mismos y cuando uno no tiene a quien entregarse se le fermenta el amor es lo mismo es lo mismo que la persona que prepara un gran banquete en la casa voy a preparar un ajiaco esa sopa popular por aquí voy a preparar un ajiaco y prepara un ajiaco para 60 personas no llegó nadie se perdió se fermentó se pudrió eso es lo que muchas personas sienten no tuve a quien entregarle tanto que yo tenía para dar eso frustra entonces el amor está siempre ¿para qué? para darlo tanto en el hombre como en la mujer y luego la estabilidad ¿qué es? la estabilidad es el sello el sello del amor divino en el amor humano me están aquí haciendo señas de que padre por lo que más quiera termine bueno vamos a terminar tres conclusiones nosotros somos trinitarios tres conclusiones primera conclusión la primera conclusión ¿cuál es? la familia se prepara desde ¿desde qué? ¿desde cuándo? ¿desde que se casen? muy tarde muy tarde propiamente la familia futura se prepara desde el vientre materno pero vamos a ponerle un tiempo un poquito un poquito más cercano y vamos a decir verdaderas amistades y verdaderos noviazgos forman verdaderas familias lo más importante lo más importante es preparar verdaderas amistades que la gente aprenda a tener amigos y a tener amigas eso es tan importante que no piensen que cualquier relación de cariño entre un hombre y una mujer tiene que ser o somos novios o no somos nada como ese muchacho que le dijo a la chica que le gustaba nosotros ¿qué somos? y ella que ya vio para donde iba la cosa dijo amigos entonces él le dice pero yo quiero que seamos algo más entonces ella le dijo podemos ser mejores amigos no no me refiero a eso más y dice ella super mejores amigos esa relación va mal por ese lado pero la gente tiene que aprender a qué hacer eso amigos buenos amigos mejores amigos super amigos hay que aprender eso ahí se restaura la familia bueno entonces la amistad tiene que crecer de esa manera y el noviazgo como tiene que ser el noviazgo tiene que ser como manda la iglesia con la ropa puesta y mucha conversación lo peor para el noviazgo es quitar la ropa porque el que quita la ropa quita las palabras el que quita la ropa quita las palabras ese es el gran problema de los noviazgos y una vez que se pasa a esa etapa y empieza esa donación de cuerpos entra una inseguridad terrible ¿por qué? porque entonces dice la persona yo me encontré con una muchacha he contado esta historia me encontré con una muchacha que ella defendía ¿no? no pero ¿y por qué no? si nos amamos no le estamos haciendo mal a nadie ¿por qué? ella así toda arrogante toda desafiante no ¿por qué? porque no voy a tener sexo con él si yo lo amo él me ama y le digo ¿tú eres la primera mujer en la vida de él? creo que no ¿eres la última mujer en la vida de él? y tuvo la honestidad hay que abonárselo decir creo que no y entonces le digo y cuando tú lo veas dentro de un año diciéndole al oído a otra mujer lo que ahora te dice a ti ¿qué vas a sentir tú de este tiempo? y tuvo la honestidad por segunda vez de decir me voy a sentir mal y yo casi torturándola casi torturándola le pregunto ¿y cómo te vas a sentir entonces? ¿cómo es ese mal? y dio y dio vueltas hasta que dijo la palabra que yo quería me voy a sentir usada claro la peor idea para el noviazgo es sexo es la peor idea así lo haga todo el mundo es la peor idea y yo propago y predico castidad en todas partes porque ese es el camino porque cuando el noviazgo cuando en el noviazgo entra el sexo entonces desaparece la verdadera ternura desaparece la verdadera la verdadera comunicación y desaparece el verdadero horizonte de familia como yo les digo a todas las muchachas y por favor díganles a sus hijas después de que tú le has entregado todo incluyendo tu cuerpo dime para qué se casa dime para qué se casa la única razón para casarse es si él tiene un deseo intenso impulsivo de pagar facturas si no tiene ganas de pagar facturas para qué se casa para qué se casa entonces primer consejo mejoremos la calidad de la amistad y del noviazgo la amistad intensa bella limpia con muchos hombres y muchas mujeres redescubrir la belleza de la amistad y luego el noviazgo con la ropa puesta y mucha conversación mucha conversación yo les digo yo sobre todo defiendo a la mujer y les digo mucho eso a las jóvenes les digo háblele mucho y póngale temas difíciles y qué son temas difíciles temas difíciles es háblele de hogar háblele de hogar y de facturas dice ella háblele de hogar háblele de hogar y de facturas bueno entonces primer consejo hay que mejorar mejorar amistad y noviazgo segundo consejo hay que formarse en estos temas hoy más que nunca necesitamos formación formación y formación lo que más me gustó en la pequeña presentación que ustedes hicieron ¿sabe qué fue? que casi todos dijeron tenemos formación tal día tenemos formación tal otro día eso me encantó entonces formación no la descuiden tercer y último consejo llegamos al final de esta predicación me da un poco de nostalgia la verdad entonces tercera recomendación tercera conclusión puesto que el que se inventó todo esto fue Dios hay que volverse hacia él escuchar su palabra postrarnos ante él adorarle amarle entregarnos a él nada reemplaza el contacto con el señor en la bendita defensa de la vida y de la familia gloria al padre al hijo y al espíritu santo bueno el principio de siempre por los siglos de los siglos amén gracias